Lamentablemente ayer por la noche se anunció que falleció Taylor Hawkins baterista de Foo Fighters algo que dejó conmocionado al mundo de la música ya que la banda se encontraba en plena gira por Latinoamérica y de hecho ese mismo día por la noche la banda tenía planeado cerrar un festival y el pasado 15 de marzo se presentaron en mi país en el foro Sol por lo que yo creo que varios que vean este video tuvieron la fortuna de verlo esa noche las primeras noticias que circulaban por internet decían que habían encontrado el cuerpo del baterista en la habitación de su hotel unos medios decían que probablemente era por problemas cardíacos y otros medios reportaban que posiblemente se debía al consumo de sustancias y ayer por la noche las cuentas oficiales de Foo Fighters lanzaron un comunicado acerca del fallecimiento del músico ya anunciando que cancelarían su gira actual por Latinoamérica hoy sábado 26 de marzo un día después del fallecimiento del baterista el departamento de salud de Bogotá lanzó un comunicado el viernes 25 de marzo por la tarde se recibió un reporte de un paciente con dolor en el pecho en un hotel al norte de la ciudad por lo que se envió una ambulancia para atender el caso sin embargo a su llegada ya se encontraba personas de salud de otra empresa dando los primeros auxilios el personal de salud que atendió la emergencia dio maniobras de reanimación pero lamentablemente el paciente ya había fallecido también varios miembros de la escena del rock y del metal han mostrado su respeto al músico como por ejemplo Lars Ulrich de Metallica o Tommy Lee de Motley Crue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!